¡Vamos a bailar mi entera! Diviértase, pasenla bonito, como dice el chamaco Una gatita que le dice, el discismo que voy a tocar Una gatita que le dice, el discismo que voy a tocar Una gatita que le dice, el discismo que voy a tocar Una gatita que le dice, el discismo que voy a tocar Tene una baguera, venga a bañar Esta vez yo, muchachita, diviértase, pasenla bonito ¡Vamos a bailar, manqui, hasta que se déjame! Joveno te abrazo, joveno arriba, joveno con la mano arriba Joveno te abrazo, joveno sin mío, joveno con la mano arriba Una gallina de de pensar, papoca de puse, el tipo que de bueno que me toque El tipo que le voy a tocar La cancilla de la casal El tipo que le voy a tocar Pero una gallina Ven a bailar esa noche, muchachita Toma la pizza suya El que me depende es desaloso Toma este ritmo, jodete a la luz Y papi tranquilo Llegué tocando conmigo, no veo buen estilo Pa' que te pongas a bañar Toda la noche conmigo Mamacito conmigo La gana que le goza el mamón 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 Música Con la gallina de negociar el mamón Con la gallina de negociar el mamón Con la gallina de negociar el mamón ¡Ole! Ahí nomás queda ese tema Y seguimos con más adelante para todo flota A toda la banda que está gozando Y tenemos más rolitas Así que vengan a bailar chamacos y chamacas Se llama La Tortuguita, viejísima pero sabrosa ¡Ole! Música Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Desde la cabecita A paso de tortugas vamos a vacilar A paso de tortugas vamos a contorear Desde la ribosa, nos vamos todos a bailar Saca la cabecita, mete la cabecita 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 Música 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 A paso de tortugas vamos a fascinar, a paso de tortugas vamos a motorrear, a paso de tortugas vamos a motorrear, este baile se abuso como sol se baila Música 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 Y arriba la festejada señores Me la están olvidando mucho Arriba la festejada Vamos a bailar Vamos a gozar Y esto se llama José Riquitiquití Nos vamos bailando José Riquitiquití Nos vamos bailando Para toda la flota Sabrosa Vamos a dice Todas las chicas siempre nos perdieron Todas las chicas siempre nos perdieron ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Esto es el servito! Todas las chicas nos mueven suavecito ¡Y qué loca mueve la nena! ¡Y qué loca mueve la nena! ¡Y qué loca mueve la nena! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura también! ¡La cintura, la cinturita de las mujeres! ¡Y las mujeres nos mueven! ¡Mueve la cadera! Todas las chicas nos mueven suavecito Todas las chicas les dice ese ritmo ¡Que loca mueve la mujeres! ¡Mueve la cadera! 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 ¡Rico! ¡Rico! ¡Élame, успer! Y dice y suena Y dice, y suena Y dice, y suena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!